de la mirada, toda central Fuerza, no pasa Linda copita de amor, te lleva de mi corazón Porque te quiero vida mía, tú eres toda mi alegría Eres tu acero, mi amor Con tu acero corazón, con alegría y devoción Tú eres mi cuarita más linda, de tu ala más bonita Eres hermosa de diablo Con los tomas, con las dos, que bailan con devoción Muriendo al sol, cabrón, mucha fe, mi amor Con los tomas, con las dos, que bailan con devoción Muriendo al sol, cabrón, mucha fe, mi amor Mi, ha, central La realidad, todas centrales Fuerza, no pasa Suerte, mi raza, amazona Fuerza, no pasa Fuerza, no pasa Con el alma, guerrera, lanzando, surgiré Mi fortaleza, mi entrega, contigo siempre está Con mi lanza, chuchera, turbante, generé Los sentimientos, bailamos, mostrando el carabal Siente la emoción Siente la emoción, fuego en el corazón Amazonas, por siempre, lengua sin igual Lograrás tu gloria alcanzar Amazonas, el triunfo nuestro será Con cariño, de la familia, probarás A nuestros pobres, Amazonas U-ha-ha, central Mi fortaleza Altyazı M.K. La verdad, todas centrales Esta noche aquí, mi amor Esta noche en fin, mi amor Confesaré lo que yo siento Hoy te diré lo que yo pienso Fuerza, ha pasado tiempo, mi amor Desde la primera vez Que yo te vi en ese café Con ella te vi en ese café Basta ya de ser tan cobarde Basta ya de solo mirarte Esta noche quiero tocarte Esta noche quiero besarte Dime que sí, que solo piensas en mí Dime que sí, que tú me quieres a mí Dime que sí, que solo piensas en mí Dime que sí, que tú me quieres a mí Fuerzas, tu vasas, las hijas, tu vasas, central Fraternidad, tu vasas, central Fraternidad, tu vasas, central Te busco en mis sueños, vida mía Solo encuentro soledad Cuanto más te quiero, tú me olvidas Nadie ocupa tu lugar Sabes que te quiero, que por ti me muero Sin tu amor no sé vivir Me robaste el alma, lo robaste todo Me dejaste sin amor Sabes que te quiero, que por ti me muero Sin tu amor no sé vivir Me robaste el alma, lo robaste todo Me dejaste sin amor Fuerzas, tu vasas Fraternidad, tu vasas, central Fuerzas, tu vasas Amor como el mío En ninguna parte vas a encontrar Porque este corazón No conoce orgullo ni vanidad Cariño de verdad No sé con placer tiene que ganar Me iré con el viento Voy a convertirme en endaval Arrepentida vas a llorar Por este taita que supo amar Arrepentida recordarás Te voy a olvidar Arrepentida vas a llorar Por este taita que supo amar Arrepentida recordarás Te voy a olvidar Te voy a olvidar Esos palcas de corazón, como salta Vamos, palca, guardia U-ha-ha-central Esa novia U-ha-ha-central Vamos, palca, guardia Fraternidad, tu vas, central U-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Oye querido, sabe el que soy, sabe el que dice mi corazón Cuando yo bailo escucho una voz, dice que tengo Cuando yo bailo escucho una nueva raíz Oye querido, sabe el que soy, sabe el que dice mi corazón Cuando yo bailo escucho una voz, dice que tengo